En esencia, Jesucristo sabe lo que es ser tentado, pues Él fue tentado también. Podemos resumir las tentaciones de la siguiente manera. En primer lugar, la tentación de sobornar a las personas con regalos materiales. En segundo lugar, la tentación de hacer acuerdos o concesiones. En tercer lugar, la tentación de dar demostraciones sensacionales a las personas. En los versículos 18 y 19, el mismo Señor nos da la naturaleza del mensaje del Evangelio, lo que significa que puede ser esquematizado de la siguiente manera. Número uno, evangelizar a los pobres o predicar el Evangelio a los pobres. El término Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Los pobres parecían más dispuestos a escuchar a Jesucristo. Sus necesidades hacían que se volvieran al Salvador. Nadie, rico o pobre, logra encontrar a Jesús hasta que perciba su destitución espiritual. Busque a Cristo y confiese a Él sus necesidades. Número dos, para curar a los quebrantados del corazón. Para consolar a aquellos cuyas circunstancias desesperantes o pecados causaron una tristeza profunda en el corazón. Tercer elemento de la predicación del Evangelio. Para predicar la libertad a los cautivos, especialmente a aquellos que son cautivos del pecado y de Satanás. Esta expresión recuerda el cautiverio en Babilonia. Cuarto aspecto, para dar vista a los ciegos, refiriéndose tanto a la ceguera física como a la ceguera espiritual. Un momento de reflexión revelará a Cristo en ambos aspectos, en su ministerio que trae la luz a todos nosotros. Quinto aspecto, para poner en libertad a los oprimidos, aquellos oprimidos por las calamidades o por el pecado. La liberación del pecado está garantizada y es completa. La liberación de la calamidad o de las dificultades significa la liberación de sus causas o la gracia necesaria para soportarlas. Sexto aspecto número 6. Anunciar el año aceptable del Señor. Aquí se refiere al jubileo, el quincuagésimo año, año de la libertad. Un símbolo de que había llegado el tiempo de la gracia del Señor. Amigo, el tiempo de gracia es ahora. Tiempo de acercarse a Dios. Tiempo de entregarse a Él. No dejemos que esta oportunidad pase. Aprovechemos ahora. Que el Señor te bendiga.